Y desde Elisaba seguimos en los talleres técnicos, a mi lado Grupo Puma, también por lo que sé contentos por, sobre todo, la recepción, la acogida que está teniendo su producto. Aquí en Elisaba, como digo, tenemos a David ahí y a Francisco José Carrasco. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Bien, bien. Buenos días. Muy bien. Muy contentos. Porque además la gente ha salido especialmente. Acabamos de coger a Francisco José ahora de la ponencia, que la gente estaba también muy satisfecha con todo lo que ha propuesto. Haznos un pequeño, en un par de pinceladas, un poco lo que has contado. Bueno, pues al final lo que hemos hablado es, hemos presentado la empresa, Grupo Puma, y luego después hemos estado presentando las soluciones de aislamiento térmico por el exterior, que ya son usuales y queremos seguir dando a conocer. Y bueno, ha sido una lástima y no ha podido venir hoy nuestra compañera Antonia, por problemas de logística, por el tema de los aviones. Pero bueno, muy bien. La verdad que la gente muy contenta. Yo creo que más o menos se ha mantenido, durante toda la presentación, se ha mantenido conectada. Y la verdad que, que os digo, me lo paso muy bien. Y luego, David, hemos visto que estabais constantemente atendiendo a gente que se acercaba para complementar un poco esa información. Exacto. Muchos técnicos. Le llama mucho la atención el tema del aislamiento, que es el futuro. Los acabados flexibles. Los acabados flexibles, la bioconstrucción con los corchos naturales. En fin, hemos visto que la gente estaba muy motivada y muy interesada. Tanto en el aislamiento como en la impermeabilización, también en el tema de cubiertas. Es fundamental seguir desarrollando este tipo de eventos. Y tanto y tanto estamos para esto, es el futuro. Muy bien. Francisco, ¿nos quieres añadir alguna cosa más respecto a la colección que estáis ampliando? ¿Algo concreto? ¿Has hablado también del sistema acrílico, también del monocomponente acrílico? Sí, bueno, eso... Digo, porque a la gente le estabas preguntando y estaban interactuando mucho contigo. Lo que ocurre con nosotros, aunque llevamos los sistemas de aislamiento por el exterior, al final el producto que se ve, el producto protagonista, es el acabado, ¿no? En cualquier fachada, ¿no? Entonces, lo que sí que hemos introducido en estas últimas presentaciones, hemos resaltado de que ese acabado no tiene por qué estar relacionado solo con lo que es un sistema de aislamiento por el exterior, sino que podría ser perfectamente aplicado en una fachada existente, con una pintura ya deteriorada, y poderlo poner encima de esto, ¿no? Limpiando, digamos, las partes más deterioradas y todo lo demás, pero que podría ser perfectamente independiente como acabado, más de fachada, como existen los monocapas, existen las pinturas, pues el mortero ecrílico es una buena opción también. Y si aguanta en un sistema de aislamiento por el exterior, imagínate una fachada que no tiene la misma fatiga. Perfecto. Pues muchísimas gracias a los dos. Animamos a toda la gente que nos sigue también desde turreforma.rga, que apuesten, como no, por las soluciones, los sistemas, vamos, referentes en reparación, rehabilitación, y sobre todo con ese toque, con esa exigencia siempre al máximo de certificación sostenible también, como no. Muy bien. Muchísimas gracias a vosotros. A ustedes. Gracias.